El que saben destacaría que es una película sobre la juventud y que todos los espectadores se van a sentir identificados con ella porque o bien ya la han vivido aquello que van a ver en la película o bien lo están viviendo ahora mismo o bien lo van a vivir. Entonces es una película con la que se pueden ser identificados. Lo primero es experimentar el hacer una película larga con toda la trayectoria, con todo el arco del personaje. Disfruto muchísimo la dirección de actores porque se trabaja con emociones y de alguna manera es un proceso de diálogo con el actor y con el intérprete que es muy guay, que es súper chulo. Que transmita confianza, que el actor se sienta libre para poder hacer lo que quiera y que diga vale, el director no me va a dejar vendido en el montaje si no puedo hacer lo que sea que va a estar cuidándome, por así decirlo. Bueno, siempre es dura la financiación, hay que currarse mucho todas las ayudas, todas las ventanas de financiación posibles, acudir a todos los mercados posibles, todos los festivales posibles y buscar financiación casi debajo de las piedras. Pues hablar de aquello que se conoce de alguna manera y a la vez tomar distancia sobre el material que se está trabajando. Agradecidísimo de ver el patio de Utakas lleno de gente a la que quiero muchísimo. Me hacía muchísima ilusión venir a este festival y nada, que sobre todo espero que disfrutéis la peli. ¡Gracias!